Dale Mira, ahí esta Mira la cabeza Esta viva Mira la cabeza pues, mi caso Mira como esta ahí Si, mira como esta la boba Para enseñarle a todo mundo No te agarra No te agarra Si Hay que agarrarla por la nuca Mira como se pone Mira como se pone el imputa Mira Mira como se pone Para firmarlo Mira como se pone el imputa Si, de plano, esta jodido la mandíbula Mira, porque la fregaron ayer Si, lo fregaron Me quiere ahorcar la... Si hombre, de plano, esta jodido Ah, es la de abajo Si hombre, esa es la cagada Esa es lo que me dijeron por la computadora Tiene que tenerla, no la moja No la muevo Tiene una buena fuerza Abrir el saco Ya no aguanto Abrir el saco Si, lo jodieron De plano Ay Se tiró un pedo Se tiró un pedo Ay 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 Mira Mira Esto es una boba de la Grecia Mira 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 La fuerza que tiene ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Henry Cabrera Una boba de la selva De la montaña De la montaña de Matealpa Mira lo que tengo en la mano ¿Pero el lugar como se llama ahí? Aquí se llama Caserío de la Grecia ¿Y el dueño de la finca? Eh Harold Bolt ¿Cómo la agarraste esa? Eso lo agarré así ¡Bua! Estaba cagando en la letrina Y lo agarré Y le digo Puta mi querida Y ahí lo tengo Mirar ¿Pero cómo? De una sola vez lo agarraste Mira la fuerza que tiene ¿Pero no te da miedo esa onda vos? No, a mí no Mira, mira Si lo dejo así Mira la fuerza que tiene Mira la fuerza que tiene No es cualquiera el que va a hacer eso Mira la fuerza que tiene este tío Si Un niño lo mata Mira la fuerza que tiene Mira Dios hermano ¿Qué sentía? ¿Qué sentía ahí en la mano? Siento que estoy en la oficina del doctor Y me pone para la presión Esa chuchada Así se siente Y este A la puta Se esta poniendo mal Mira como tengo el brazo Si Se me esta Se me esta Si Ponele la cabeza ahí Para que Si Ahí esta mi hermano Si Si Todo esto si Mira Y Mira Y Y Está más o menos Vamos a hacer un ceviche hoy la noche Y Guaputa Lo sacamos a esta guaputa Porque ya Ven 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 ¿Quieres bailar con vos? Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja